Hola, pa. Hola, mi amor. ¿Cómo te fue? Bien, normal. Hice aparecer un elefante, se me escapó un conejo, pero después todo bien. Déjame a mí. Los que conocen la efectividad de Vaya Aspirina C no buscan soluciones mágicas, porque tiene todo lo que necesita para los primeros síntomas de resfriado. Y al ser polvo efervescente, actúa más rápido. Vaya Aspirina C. Soluciona tiempo.